La asistencia a los talleres fue masiva, los centros de belleza cumplen con las normas requeridas por la ley. Sí, estamos realmente satisfechos porque los centros de estética y las áreas de belleza aceptaron esta invitación que les hicimos desde la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud para recordar y reflexionar sobre todas esas normas higiénico-sanitarias que deben cumplir los establecimientos que hacen estas labores de servicios de estética y servicios en salones de belleza. Recordemos que allí se hacen algunos procedimientos que son invasivos cuando se hace, por ejemplo, mesoterapia, cuando se hace la depilación de las cejas donde se utilizan cuchillas. Asegúrese cada vez que visite un centro de belleza que este debe tener recipientes para diferentes tipos de residuos. Gracias a los talleres las esteticistas recordaron las normas. Pues sobre todo recordar, sí, porque ya pues ya habíamos hecho nuestros niveles de bioseguridad, pero hay muchas cosas que uno almacena y las deja en el baúl de los recuerdos, entonces ya estamos otra vez refrescándonos, ya estamos dándonos cuenta por decir algo de nuestra presentación personal como debe ser, los suelos, todo lo que son los recipientes necesarios. Como lo dice la norma, por los colores de la caneta, para residuos peligrosos en la roja, donde depositamos pelos, el tarro del guardián, las cuchillas. El manual para las normas higiénico-sanitarias en centros de belleza está estipulado en la resolución 1164 de 2002. El ingreso con la bolsa.